¿Cuáles son los principales aportes? Y justamente el modelo de Balance Scorecard lo que trae como aporte es, primero, un modelo de gestión de la estrategia de mediano y menor plazo, que intenta hacer operativa la estrategia, operacionalizarla o bajar la tierra, de modo que todos los colaboradores la puedan entender, todos los colaboradores puedan saber cómo el trabajo de su día a día contribuye a la estrategia de organización. Y, por sobre todo, tiene una filosofía de aprendizaje, de exploración, más que de planificación y control. Ese es uno de los principales aportes que yo le veo, digamos, al método. Claramente después hay una serie de beneficios que tienen las empresas cuando los implementan, que van variando de acuerdo a cada estilo de organización o sector. El modelo plantea que las personas son clave para implementar la estrategia. El modelo plantea que no es suficiente un esquema mecanicista o al estilo push, por la palabra en inglés, de bajar objetivos y de tratar de alinearlos, sino lo que plantea es tratar de ganar el compromiso de las personas con algunas técnicas más pull, como de, digamos, de inspirarlos, de motivarlos y que salga de ellos algunas ideas emergentes y que muchas veces son innovadoras para implementar la estrategia. Con lo cual la base son las personas como construcción de un futuro cercano de forma sostenible. El modelo tiene 20 años y nació en Estados Unidos con los 20 años que ya tiene de historia, que puedo decir que ya no es una moda, no es nuevo y las empresas en Latinoamérica han sabido tropicalizarlo, como ellas dicen, ajustarlo a sus realidades. En Latinoamérica, como una zona, si quieres, de países emergentes, con mayor volatilidad que mercados maduros, lo que tienen en cuenta estas empresas, además de colocar o implementar un modelo como el Balance Corka para gestionar la estrategia, también lo complementan con análisis de escenarios, del contexto que les pueden afectar fuertemente la estrategia interna de la organización. Como en Latinoamérica dependemos más del contexto para lograr que una organización tenga buenos resultados, el modelo debe ser complementado con este tipo de técnicas. Es una técnica que a mí me gusta mucho, yo le llamo experiencia en la práctica o experiencia de aprendizaje, donde trato de no usar o no atarme a los casos o el método del caso para poder generar un momento de aprendizaje o una clase, sino que trato de construir con ellos el caso, en esa clase. O sea, que el caso sería en vivo, con una serie de instrucciones que uno da y en vez de, por ejemplo, armar un BCC o un mapa estratégico de un caso armado, como el que vos nombraste recién, que el que estaba prohibido era Starbucks, hicimos el BCC o el mapa estratégico de ellos. Claro que tiene un riesgo en la dinámica, que uno como profesor tiene que estar dispuesto a transitarlo, que las consignas son más abiertas y que muchas veces uno no sabe hacia dónde puede llegar a terminar la experiencia o la dinámica o el ejercicio. Pero es un esquema de trabajo que yo me siento muy cómodo y me gusta verlos trabajar en equipos a los alumnos que son directivos de empresas, que cuando les toca hablar de su tema, la energía que le ponen es muy distinta. Yo veo que tienen una apertura de aprendizaje muy grande, que eso es muy importante, como adultos y con mucha experiencia que vienen distintos empresarios colombianos o como comparado con la región, tienen, creo yo, una apertura mayor al aprendizaje que otros tipos de empresarios y eso es terreno fértil como para que puedan absorber nuevas tendencias, nuevos métodos y ellos mismos tratar de ver si realmente necesitan ajustar algo internamente en base a lo que ven. Yo veo que salen muy energizados, con mucha potencia para poder aplicar lo que aprendieron. Así que eso me lo orgullese enormemente.